Bueno, pues vamos a visitarla Entramos en nuestro jardín privado Son un conjunto de casas pareadas Y esta es la que ahora tenemos disponible para alquilar Tenemos una parte de jardín con tierra Si queremos tener plantas, poner césped artificial, lo que nos apetezca Al lado y al lado Y después otra parte con baldosa Debajo de este toldo El vecino lo tiene bajado para que veáis un poco Sería este toldo de aquí Que cubriría toda esta parte Que podríamos poner aquí una mesa de comedor Una mesa de exterior, perdón, no de comedor exterior Para comer, cenar, etc. Y por aquí al lado Tenemos otra parte de patio Con toma de manguera Y acceso a lo que es el lavadero Vamos a ver otra visión Del jardín Desde esta perspectiva Muy bien Bueno, pues vamos a visitar la parte interior Desde aquí accedemos a la parte interior Sería la puerta de acceso Y nos encontramos con una sala Comedor con cocina abierta Concepto diáfano Muy amplia Desde esta parte de aquí Accederíamos a la planta superior A la planta de habitaciones Disponemos de aire acondicionado Tres splits en la casa Uno en esta parte Y dos arriba en habitaciones En las dos habitaciones que hay Vemos la parte de cocina Armarios superiores, inferiores Espacio para lavavajillas Y para la nevera Y en este otro lado también Espacio para microondas Y dispone de horno Encimera tipo vitrocerámica Y campana decorativa Aquí, al delante de la cocina Tenemos acceso al aseo Una puerta Un acceso de cortesía en planta Con Un trastero Una zona para dejar Cosas Aprovechar el hueco Debajo de la escalera Vamos a darnos la vuelta Y vamos a ver La parte del lavadero Que hemos visto por fuera Aquí sería el espacio Para poner la lavadora Secadora Si queréis Tenemos el termo Del agua caliente Un espacio para atender Y de acceso directamente Al jardín Vamos a ver Otra respectiva Y vamos a subir A la planta superior Venga Subimos por las escaleras Unos techos altos Con Con Iluminación Encastada Y bueno Llegamos aquí arriba Que tenemos las dos habitaciones Y el baño A ver Tenemos la primera habitación Que sería esta En esos momentos No puedo abrir la contraventana La acaban de poner nueva Y en esos momentos No se puede abrir ¿Vale? Pero tiene unas vistas muy bonitas Que ahora lo veremos Desde la otra habitación Es una habitación Amplia Con su armario empotrado Con una zona aquí al final Con una ventana Que da la parte de atrás Aquí Y con luz Para poner un Una zona Pues para poner un ordenador Una zona de estudio Dentro de la habitación Y como os decía antes También con aire acondicionado De frío y calor La segunda habitación También con Con su aire acondicionado Con su armario Y desde aquí Veremos las vistas Que son Prácticamente las mismas Desde una habitación Que era la otra Aquí tenemos este Bonito árbol delante Y desde el otro lado Pues no tenemos el árbol Podemos ver Por la superficie De jardín Y toda la zona Donde se encuentra Que es una zona Súper tranquila Una zona de pueblo Auténtico De pueblecito Parece que estemos En el Ampurdá Y no a Diez minutos Escasos de Barcelona Solo se oyen pajaritos Es un sitio Que Os diría Que destaca La paz Y la tranquilidad Vale Bueno Y para acabar Vamos a ver el baño Un baño luminoso Con un gran ventanal Con bañera Con váter Lavamanos Un gran espejo También toda la iluminación Encastada Y aparte Tiene aquí un espacio Para colgar las toallas Detrás de la bañera Y un gran armario También Para guardar toallas Con santerías dentro Bueno Pues espero que os haya gustado Me despido Con unas vistas A la iglesia De Tiana Y ya sabéis Que todo el equipo De Mares Mellar Está para ayudaros Y no os olvidéis De seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Youtube Donde podréis ver Todas nuestras novedades En pisos Y casas En venta y alquiler Hasta pronto Gracias Gracias